Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su canal ADC Noticias. Muy buenos días, les mando un cordial saludo hoy en casita, esperando que todos se encuentren bastante bien, mis queridos adultos mayores y personas con discapacidad. Pero antes de comenzar, nuevamente vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que se acaban de unir a esta comunidad. Ya saben, cualquier duda que tengan, los estaré leyendo en la cajita de comentario. Y adultos mayores, no olviden compartir la información para que así la gran mayoría esté enterado de lo nuevo y se vayan actualizando con las noticias que van surgiendo día con día. No olviden activar la campanita de notificaciones para que así usted sea el primero en enterarse de las buenas noticias de este su canal. Me da gusto estar nuevamente una vez más aquí con todos ustedes, brindándoles información de gran utilidad. Adultos mayores y personas con discapacidad, hoy se inicia la segunda semana de pagos. Hay depósito el día de hoy para la letra G y mañana para la letra H, I, J, K, L. Adultos mayores, los pagos para la letra G, desde ayer se les estaba adelantando el pago de la pensión bienestar. Como ven en la pantalla, desde ayer hubo personas que estuvieron reportando su pago de la letra G. Vamos a leer, nos dice buenas noches, esto fue hace 10 horas, aquí como ven en la pantalla, eso fue hace 10 horas y nos dicen buenas noches, confirmo depósito letra G, va norte, adulto mayor. Nos dice letra G, nuevamente acá abajo, BBVA, adulto mayor, confirmo depósito Ciudad de México. Ok, Nuevo León, letra G, discapacidad de Banorte, letra G nuevamente, Nuevo León, adulto mayor, confirmado. Acá abajo nos dicen lo mismo, confirmo adulto mayor, letra G, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nuevamente confirmo, dice letra G, de Banorte, apoyo de discapacidad. Bien, adultos mayores, como ustedes ya escucharon y ya vieron en la pantalla, desde ayer los pagos se estuvieron adelantando para la letra G. Pero yo todos ustedes, desde hoy, desde muy temprano, ustedes ya deben de estar consultando su saldo para verificar si su pago ya les cayó y si no, tienen que marcar a la línea del bienestar para exigir su pago y así mismo una explicación del por qué no les ha caído o qué está sucediendo con el pago de la pensión bienestar. Estén atentos, mis queridos adultos mayores. Nuevamente repito, ya que los pagos ya están cayendo para la letra G. Les recuerdo que la Secretaría del Bienestar, nuevamente, está adelantando pagos para todos ustedes. Tienen que consultar su saldo al número 800-900-2000 o bien en su aplicación. Para la letra H, I, J, K, L, todos ustedes deben de estar atentos el día de hoy, mis queridos amigos. Recuerden que los pagos se empiezan a adelantar desde a partir de las 6 de la tarde. Y a los adultos mayores que reciben en mesa de atención, se inició el día 3 y finaliza hasta el 28 de mayo. Ustedes que cobran a través de mesa de atención tendrán que estar atentos a la convocatoria de su comunidad para que pasen a recoger su pago de la pensión bienestar. Nuevamente, como ven en la pantalla, les muestro el calendario de pagos de quienes estarán cobrando durante esta semana. Todos ustedes tendrán que estar atentos, mis queridos adultos mayores. Repito que los pagos se están adelantando. Bueno, mis queridos amigos, yo me paso a retirar sin antes agradecerles nuevamente por su gran apoyo al canal. Me gustaría saber desde qué estado me escuchan, si ya recibieron su pago, si los de la letra A, B, C, D, E, F ya recibieron su pago o todavía no reciben su pago de la pensión bienestar. Y si tienen alguna duda, háganmelo saber en la cajita de comentario para poder ayudarlos. No olviden regalarme un me gusta en el video y compartan la información para que así la gran mayoría esté enterado de las buenas noticias. Espero haber ayudado a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, y no incomodar a nadie. Les mando muchas bendiciones y nos vemos hasta un próximo video.